Solamente sirven para vestirse de mujer, pero para hacer las cosas, nada. Porque una verdadera mujer tiene que cocinar, lavar, planchar. Pero, ¿quieren hacer mujeres? Ahorita sí, las voy a preparar. ¿Qué pasa, Rosa? ¿Quieren hacer...? Lucy, molestas, oye, ven. A ver, no molesto, es que ustedes solamente se visten como mujer, pero no saben hacer las cosas como tienen que hacer. ¡Ay, yo tengo dinero que hacer! No, 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 que marido ni que marido, nada. A ver, yo te quiero preguntar a ti, si tú en verdad quieres hacer mujer, ¿sabes cocinar? ¿Qué cocí? De todo, sopita, caldito. Yo sé hacer café en la mañana con pan, eso es riquísimo. Y tú, a ver, ¿qué sabes hacer tú? Yo la verdad que yo me... ¿Solamente andar poniéndote la ropa de tus hermanas? No, yo sé hacer judito de coco. La verdad que a nadie le queda la huervida como me la queda a mí. La huervida es la huervida. Porque además está vergüenza. ¿Ustedes quieren enamorar al hombre? Al hombre se lo enamora teniéndolo, bien comido, todo limpiecito, pero no. Así que me acompañan porque yo les voy a poner algo a hacer. ¡Vamos! ¡Ay, no, no te lo enamoraste! ¡Vamos! ¡No, no te lo hagas, muñeca! ¡No, vamos! ¡No, no te lo hagas, pero sí, ¿qué no vas a hacer? A ver, Deborita, ¿usted cómo lava un plato? Yo en mi casa cuando mi mamá me da comida, yo solo lavaba su plato así. ¿Solamente así, Débora? ¿Así? ¿Y solamente con agua? Y así, y ahí nomás, ya se salió así, no, no, no apesta, a ver. Oye, Débora, tienes que coger jabón. A ver, tú. ¿Cómo apesta? Oye, no seas puerca, no seas una cochina. Así no se lavan los plato. Yo dormí con mi mamá, salieron las pruñas. ¿Y cómo es que se la baja? Por eso es que los hombres las dejan a ustedes. Se coge la esponja, se pone jabón, así, un poquito, y comienza. Sí, a bañarlo, así, bien, que quede blanquito, que suene. ¿No suena? No suena, pero ya. Así, mira, así, le das la vuelta y otra vez les pasas así. Y yo saco, yo no hago, yo no hago la vuelta así. Ustedes se pasan, de verdad, así es tan fácil. A ver, hazlo otra vez. Las mujeres son bien extrañas. No, a ver, a ver, hazlo. ¡Pon jabón, Débora! Pero es que yo quiero que tú aprendas cómo se hace. Ya, ya, entonces se le pone jabón. ¡Débora, en la esponja! Ahí vas a gastar todito el jabón. Ya, pero esto es así. Oh, no, Dios mío, yo no lo sé. A ver, coge, termina. Entonces, así que se la va a ser plana. Sí, así, facilito. Pero yo a mi casa le damos con jabón azul. Ay, no, Dios mío. Yo no sé cómo ustedes, yo no sé cómo ustedes, ustedes no sirven. ¿Cómo se le pone jabón aquí? No, ya, Débora, ya le busiste. Ahí, ahí, eso, ahí. Coges el plato y le pasas. Le paso al pie. Pero paga el ese, oye. Sí, porque se le va a dar... Sí, por eso. Niña. O sea, no le enseñes. Porque esa otra... Por eso que te dejan los hombres y te pegan. Y esto va a estar jugo. Te andan pegando. Sí, 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 que te quedan. Ay, de verdad quedó flor, quedó blanquito. Sí, viste que el hombre así se enamora con todo, que te hagan todo a mí. ¿Cómo lo pongo a eso? No, al contrario, así. Bien, viste, al hombre así se enamora. Así que bueno, vamos, falta, falta para enseñarles más. Vamos a lavar. Así se lava. Ustedes no lavan bien sus calzones. Pero Rosita, y yo ahí... Yo ese día un calzón blanco, lo de tirar al lavador y me salió así mismo negro. No, no, la verdad, por eso tenemos que usar teja, cloro, suavitel, porque los calzones hay que cargar los limpios. ¿Y por qué las medias cuando le he hecho la lavadora no me sale el amor y vuelven así? Por eso mismo, ¿por qué? Porque todas las medias hay que coger y que suenan, sacarle el sucio. La lavadora no hace esto. A mí no me suena. Entonces por gusto me pinté la juña yo ayer, pues si se van a salir ahí lavando. No, no es necesario, no se van a salir. Si es un smart no se te sale, pues también no se me sale. Y si yo no sé hacer el... Entonces no sabes lavar. A ver, déjame ver. A ver, vamos, yo también quiero intentarlo. Yo sé que a mí me va a salir... Que suene, que suene. Y si suena yo ya puedo ser mujer. Y me tengo que mojar las manos ahora. Obvio pues. Ay, ya, ya. ¿Y quién es este calzón? Es como que es el boxer de tu marito. El fundido, porque mi mamá me dice... Restregale bien el fundido que es el hombre... Una enamorada le lava, ñaña. Una enamorada le lava. Usted sí hacía eso. Pero se los dejaba mal lavados. Por ahí me conté. Por eso que el hombre la dejó. Sí, ñaña. Y ya, y ahí ya lo... Y de ahí con... Ajá. No, ñaña. Así no. Que te estás lavando las manos. Tiene que hacer... Eso, eso. ¿Viste que suena? Ay, no, no me suena. Le va a hacer un hueco de la fuerza que tiene. Despacio, ñaña. Despacio. Y no se utiliza toda la fuerza. Mira, Rosa. Me volé el pedazo. No, no, Sancho. Ay, esto no es para mí. Mira, me volé. Me volé a ayudar. Jaboncito, ¿no? Sí, jabón. Ya tiene ahí, deja. No, pero... Así no. O sea, al motorista te vas a mojar. Y entonces... Es que no... Y este calzón con ese fundido como amarillo de la edad. Como que le hayan hecho rifocina. A ver, pues... Tiene que también sonarte. No me suena, pues. No, pero ustedes es por gusto. Más que ver a las latinas. No, es por gusto. No, no, no. No sirven. No, no, es por gusto. A ver, levántate. Es tan fácil. Es que no puedo. Eso está muy difícil, Rosa. No le puedo sacar ese sonido a ese calzón. Oye, sí. ¿Vieron? ¿Vieron? Es tan fácil ser mujer. Pero ustedes no se dejan ayudar. ¿Y cuánto cobras por docena? Por lavar la ropa. Cinco dólares. ¿Por docena? Por docena. Me sale más económico. Las uñas me cuestan 20. Ay, no. Yo de verdad que prefiero pagar la lavada porque ya se me salió hasta un trozo de uñas. Pero por eso es que no las dejan los hombres porque no saben. Solamente se visten como mujer. Pero no saben hacer las cosas. A ver, ustedes dos. Vamos ahorita a enseñar cómo se siente una cama. Porque yo me lo saco y me da sueño. A ver, a ver, a ver, a ver. ¡Depártate vos! ¿Cómo te vas a acostar solamente en el colchón? ¿Y entonces vas a ir a la cama? No, porque el hombre tiene que tenerla en la cama lista cuando viene de trabajar. Por eso que ustedes quieren hacer mujer. A ver, mi amor. Para eso está la muchacha que le tiende la cama al hombre. Y yo lo único que voy a acostarme al lado del hombre en la cama. Yo para estas cosas, mi amor. Yo les voy a decirle a la que quepenla porque ustedes tienen que darle plata a los hombres. Porque no van a conseguir ni un hombre que tenga plata. Con dos títulos académicos voy a estar arreglando la cama. No se van a enamorar así para sacarle plata. No sean estúpidas. El hombre, primerito hay que hacerle. Lavarle, cocinarle. Todo limpio. Y después ustedes ya, cuando ya sepan, ya ustedes lo ponen de abajo. O sea que el hombre no quiere una mujer, sino una empleada. Una chacha. Oye, ustedes que no es una chacha. Primero es que ustedes quieren enamorar a un hombre. Ser como una mujer. Ustedes tienen que aprender a hacer cómo se hacen las cosas. Y después ya son lindas. Ay, hermana, para más hacerle todo esto. Y que el hombre, tú en la casa arreglándole todo. Y que el hombre afuera en la calle te esté poniendo los cachos. Para eso ya hay un remeles. A ver. Bueno, ya no se arregla el cama. Ayúdame. Ayúdame. Se coge así. Así. ¿Cómo así? No, se alza el colchón y tienes que meter pierna. Ay, pero el colchón pesa. No, oye. Es para que entra ya. Que se alza el colchón así. Que se alza el eso y ahí mete la sábana. Ah, y se mete por acá. No, no. ¿Cómo es? Pero es que cómo es, Rosa. Tú que has sido empleada toda la vida. Yo sé entendí. Yo sé entendí. Ay, se me colchón. Oye. Así no. Mira que por el otro lado va a estar saliendo la sábana. Pero yo sí no sé. En su colchón se mete la sábana. Estas son cosas para chacha. Ya nos vemos, chicas. O sea, que aquí yo voy a ser la sirvienta también. Ay, que estoy de color ahora. A ver. A ver. ¿Se da una mujer? Hola. Hola. Te puedo mirar que es mi hombre. Hola, buenas tardes. Hola, ¿cómo estás? Ya. Ay, mi amor. Retírate. Es la sirvienta. Mi amor, disculpe. Es que se me acostó. No, yo te voy a enseñar cómo se enamora. Retírate. No, no. Se ha quedado de encima. Ya, ya. Ya, ya. Yo no iba a decir. Esta parte no estaba en el video. ¿A qué lejos? No. Ay, no. Ay, no, muaca. A la hora cómo me desinfecté este game. Pero eso ya está perdida en la cama. Estas sábanas no son de ahí. No.